A uno. Buenas tardes. Las sensaciones son media... media... que nos vamos con la sensación de que podíamos habernos llevado los tres puntos porque la verdad que hicimos un gran partido. Tuvimos ahí varias chances, más que ellos, dominamos casi todo el partido, así que esas son las sensaciones que nos vamos. Emanuel, ¿qué te deja el colectivo hoy de Cristal? Jugando una mejor segunda mitad. Nada, bien. La verdad que el equipo está muy bien físicamente, con mucha confianza. Sabemos lo que nos jugamos, a lo que jugamos, así que contento porque el equipo está respondiendo bien y recién van dos partidos. Sabemos que nos falta bastante ritmo todavía, pero este es el camino. Volviste con gol y nuevamente tiro libre a Leao Boutrón, que ya había marcado anteriormente. Sí, sí, la verdad contento por el gol, pero como te digo, con esa sensación de que podíamos haberlo ganado al partido, pero bueno, en lo personal muy contento por volver a marcar.